Hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, por eso estamos con Liliana Händel. Y Lili, ¿por qué un día como hoy? Y básicamente, ¿por qué seguimos hablando de trata? Bueno, yo te diría, no es que seguimos, sino que por suerte empezamos. Y en ese sentido me parece que las cosas han cambiado para bien. Hoy están en agenda temas que hasta hace un tiempo no estaban en su especificidad. Una podría preguntarse, si existen convenciones, si hay una declaración de los derechos humanos que es de la posguerra, ¿por qué será que necesitamos especificar la convención que atiende a las mujeres, la que atiende a niñas, niños y adolescentes? Porque no alcanza, lamentablemente debemos decir que no alcanzan los buenos discursos, las buenas intenciones, los principios de humanidad y de a partir de ahora todos y todas nos amaremos. No sucede. Se necesitan acciones. Se necesitan acciones. Y cuando hablamos de trata no hablamos únicamente de explotación sexual. No, no, no. Porque hace muy poquitas horas se ha detectado justamente un taller clandestino con niños en su interior, explotación laboral infantil. Exacto, lo cual es gravísimo, realmente es un delito gravísimo porque atenta contra todas las convenciones. La del trabajo esclavo, la de la protección de niñas y niños, lo que significa en tiempos donde el trabajo debería ser libre y las paritarias no son fascistas, sino todo lo contrario, son realmente un gran adelanto que tiene que ver con el sostenimiento de la democracia. Es decir, se reúne en un taller clandestino todos los riesgos y todo aquello que atropella los derechos de los cuales estamos hablando. Ban Ki-moon, que es secretario de Naciones Unidas, dice la trata de seres humanos es una industria mundial despiadada, escuchá la palabra que utiliza, que niega a las víctimas sus derechos y su dignidad, pero ¿saben qué? Genera miles de miles de miles de millones de dólares. Y entonces en esta cadena donde hay trata y tráfico de personas, con toda seguridad hay enormes complicidades políticas, de funcionarias y funcionarios, del pequeño eslabón que es quien lleva a la persona que está siendo trasladada de un lugar al otro y de quien la recibe, pero después de ese pequeño eslabón de quienes uno diría son perejiles, vienen los grandes eslabones, Silvia, que posibilitan que todo esto siga funcionando. Hablamos de trata porque hablamos también de un caso emblemático en la Argentina a raíz de la lucha de la mamá de Marita Verón. Exactamente, hablamos de trata, de Susana Trimarco, hablamos de Marita Verón, hablamos de que no sirve, según dicen las propias víctimas, ese estilo de pateo, llego, rompo y entonces ¡guau! descubrí un taller clandestino, vamos con las cámaras y abrimos todo. No ese es el camino, ni es el camino llegar al prostíbulo con las cámaras y decir ¡guau! porque allí hay personas y hay que escuchar qué es lo que dicen las víctimas. Se trata de políticas públicas, perdón, y de implementarlas. Tenemos un decreto maravilloso en la Argentina, el 936, que prohíbe la oferta sexual en los medios de comunicación. Y hay un observatorio al frente del cual está Chantal Stevens, que depende del Ministerio de Justicia. Sin embargo, hay grandes diarios que no cumplen con este decreto. No se trata de atentar contra las mujeres que ejercen la prostitución. Y esto es importante que lo tengamos claro. Se trata de la trata, se trata de trata y tráfico, se trata de los derechos humanos de las personas. En días emblemáticos acaban de asesinar a otra mujer, el lunes vamos a estar acompañando a Karina Abregú y también tenemos una actividad muy importante en el día de hoy. Eso te íbamos a preguntar para todos aquellos que nos están mirando ahora en casa y quieren saber, por ejemplo esta tarde, si se quieren acercar a algún lugar para saber un poco más del tema, va a estar Lili. Quienes estén aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Museo Vita, va a haber una actividad muy interesante con actrices, con Adriana Salonia, con Victoria Oneto, la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, yo misma voy a estar ahí. Teatro y reflexión, que es algo que nos encanta. Cuando el arte se da de la mano con la posibilidad de pensar después y te vas del teatro o de las películas que nos recomiendan, pensando cómo le hacemos, dirían los mexicanos, para cambiar este mundo. Lili, muchísimas gracias. Gracias a vos. Liliana Gendel con nosotros y con ustedes sigue Roberto con más información. ¡Gracias!